Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más al canal de África de Yen. Hoy les traigo una review, no, una super mega review de un producto que la verdad estoy contenta, contentísima de haberlo comprado, yo creo que es la mejor compra que he hecho, bueno, desde hace mucho tiempo. Hablo nada más y nada menos que de un nuevo objetivo que me he anunciado y es el YONMO 35mm F2. Seguro que la mayoría de vosotros ya conocéis la marca YONMO, es una marca chino-japonesa, no recuerdo muy bien, creo que es japonesa, y bueno, ya lanzó hace ya un tiempo un polémico 50mm de Canon. Bueno, pues ahora tenemos el 35mm de Canon, ¿vale? Por ahí he leído que para Nikko pronto estará disponible, si no lo está ya, y bueno, por ahora solo lo tenemos para Canon. Características de este objetivo, bueno, pues tiene una apertura de diafragma de F2 y también tenemos un enfoque de 0,25 metros, es decir, nos vamos a poder acercar bastante para conseguir esa deseada poquita profundidad de campo y que nos va a permitir tener unos fondos desenfocados y muy bonitos. ¿Por qué es tan innovador este objetivo? Pues bueno, si nosotros cogemos la marca Canon, este mismo objetivo, es decir, el Canon 35mm F2, nos vamos a encontrar con que su precio es de 600 euros, es decir, muy caro para muchos bolsillos y bueno, para bastante gente que no se lo puede permitir. En cambio, ¿adivináis cuánto me ha costado este? Bueno, no sé si habréis acertado, pero me ha costado alrededor de 109 euros, es decir, súper tirado de precio. Bueno, y os preguntaréis, ¿por qué esa diferencia de precio tan grande? Bueno, no vamos a decir que es porque sea una marca china o japonesa o porque es mala, no. Simplemente porque este objetivo no tiene estabilizador. Es decir, para el tema de fotografía nos va a venir muy bien, pero para el tema de vídeo vamos a tener un poco el problemilla ese de la estabilización. Este objetivo también cuenta con un enfoque manual y enfoque automático. Y como ya he dicho, yo estoy muy, muy, muy contenta con este objetivo. No he podido hacer el unboxing porque tenía tantas ganas de probarlo que es que no me he podido resistir. Y bueno, así deciros un consejillo que, bueno, cuando lo saquéis de su paquete, pues sí que aquí, en esta parte, trae un plastiquillo protector, ¿vale? Entonces se lo tenéis que quitar. También sí que os aconsejo que detrás también tiene otro plástico protector. Yo no me di cuenta y la primera fotografía que hice decía, no enfoca, no enfoca bien, ¿qué mierda pasa? Pues nada, simplemente se lo quitáis y ya está. Es que, ¿qué deciros más? Es que estoy contentísima. Estoy contenta. Precioso. De verdad, lo mejor compra. Lo mejor. Y bueno, y para que veáis por qué estoy tan contenta, os voy a enseñar unas cuantas fotografías para que veáis el resultado del uso de este objetivo. Veis aquí, en esta fotografía, pues la verdad es que el desenfoque que tiene de fondo y, bueno, la profundidad que tiene, uff, a mí sinceramente me vuelve loca. Y bueno, sobre todo la nitidez, porque tiene una nitidez fabulosa. Y, buah, de verdad, es genial, genial. Si podéis comprarlo, a los reyes. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de ayuda. No olvidéis suscribiros al canal, por favor, que nos gusta mucho cada vez que recibimos un suscriptor más. Y, por supuesto, comentarios, que me encanta, me encanta leer vuestros comentarios y vuestras dudas. Me encantaría responderlas acerca de este objetivo y sobre todo lo que vosotros queráis. Y también os recuerdo que en las redes sociales nos podéis encontrar, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todo lo que vosotros queráis. Y como os acercáis a esta fecha tan especial, no quiero despedirme de vosotros sin antes desearos una feliz Navidad. Y por si no nos vemos, que espero que sí, que nos veamos un feliz Año Nuevo. Que entréis con muy buen pie en 2016 y, bueno, que lo paséis muy, muy bien, muy bien. Echéis muchas fotos y que las compartáis con nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!